En la isla de La Palma, hay un trato de disponentes Valle solos caminando, escuche la lejanía Como un tigre acompañada, quizás pasapolía Y no ponen sentimiento, y no ponen Y no ponen sentimiento, en un salen de la boca Y no ponen sentimiento, en un salen de la boca Y no ponen sentimiento, en un salen de la boca Y no ponen sentimiento, en un salen de la boca A ver en el vino a casa de un helado A ver en el vino a casa de un helado A ver en el vino a casa de un helado A ver en el vino a casa de un helado con recuerdos de leyenda, las del salto del pasor, decoramos de descanso. Terminamos en Pucallana, con recuerdos de leyenda, la del salto del pasor, decoramos de descanso. A este pueblo de dos nombres, que son de renovación, a sus barcos y corte, no hay que monotección. A este pueblo de dos nombres, que son de renovación, a sus barcos y corte, no hay que monotección. Balcones de la avenida, que siempre han mirado el mar, ya que de nueva vecina, la playa de esta ciudad. Balcones de la avenida, que siempre han mirado el mar, ya que de nueva vecina, la playa de esta ciudad. Nuestra abelina final, ya se acaba en un momento, que ha nacido en libertad, que es puro agradecimiento. Nuestra abelina final, ya se acaba en un momento, a la chino en libertad, ya se acaba en un momento. Gracias por ver el video 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 Baila 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 Baila